Deja que corra la bola, que corriendo se divierte. No pongas el pie en el agua, ja que corra la bola. De la mar salen los ríos, paloma revoladora. No pongas el pie en el agua, ja que corra la bola. Deja que corra la bola, que corriendo se divierte. Cómo me divierto yo cuando voy de noche a verte. Cuando voy de noche a verte, voy siempre con alegría. Que vivo con la esperanza de ser tuya y tu ser mía. Cuando veíamos a un tío que venía con el carro y la yegua y una señoruca al lado, es que vivía en la montaña. Y yo iba con el carro y la yegua a buscar a la comadrona, a la montaña. Se llamaba Gavina, decíamos, ya vienete a Gavina, nos van a traer un niño. Mi abuela los cogió a todos y cogió a los que había entonces de esa época, todos mi abuela. La enseñó un médico del Soto, don Antonio. Dice, Elvira, tú tienes la mano, eso me decía mi abuela a mí, y tú tienes la mano de partera, niña larga. Le enseñó a darle vuelta a los niños y todo, a mi abuela. Él. Que mi abuela era muy lista. Hoy mi abuela lo que sabía. En esta casa nací y aquí quisiera morir. He vivido en tres sitios. Con una hermana allá abajo. Con dos en las presillas, una más arriba y otra más abajo. Pero estaba a temporada. Uno en un lado, otras veces en otro. Cuando la guerra me tocó, siempre con la misma, con Lorenza, en las presillas. Tenía vacas y ella segaba y yo lo metía el verde en un saco, con sacos. A sacados yo llenaba el saco y lo llevaba para casa. Y los aviones por encima. Y las vecinas, pero no anda, tira el saco, pero tírale y corre. Yo, muy tranquilita, con el saco al hombro, con el verde y llevo el verde a casa. Hombre, tiraban bombas. Y después, un tío del marido nos llevó a su casa y estando en la casa cayó una bomba así al lado y mató a un militar, un militiano que se llamaba. Ay, no quiero ni acordarme de aquello, porque tiró la bomba muy cerca de la casa y no había hecho la mujer más que sacar un crío de la cuna. Y al tirar la bomba le cayeron los cristales de la ventana al crío. Le había sacado, no había hecho más que levantarle de la siesta. Y tiraron allí una bomba y se llenó todo de humo, de polvo, digamos. Bueno, por la guerra, aquí mucho miedo. Hice mi padre detrás de la casa, en un terrero, lo hizo con un poco de, como diría yo, un apartado. Y cuando agobíamos los aviones nos metíamos ahí abajo. Pero mi padre pasó mucho miedo. Y después ya que se había acabado la guerra por aquí, nos vino el tener que llamar al otro. Pues de la guerra, si yo nací en el 35, no, yo lo que he oído contar después, más que nada. Era porque que nos tiraron la casa, las bombas, y que le quitaron el camión a mi padre, también. Como mi padre se fue al camión que le dijeron que estaba en Valencia, marchó a buscarle. Nos fuimos todos a casa de mi abuela, de mi tía. Y desde allí era donde iban a ordeñar las vacas. Y algunos días, cuando llegaban, ya las habían ordeñado, ellos habían tomado la leche, los italianos. Y el día del bombardeo, sí que estaba en la fuente cogiendo agua. Y echó a correr para casa y dice, ella me contó a mí que me encontró bailando. Pero hasta a mí me cuesta creerlo. No dejaron un santo, todos los quemaron. Los confesionarios, había en la iglesia dos confesionarios, ¿no? Pues los subieron al crucero y ahí los rompieron. Y los hacían que iban a confesar. Bueno, ya te digo, no quiero ni acordarte. Pues yo nací en un pueblito en Luena, en Escudo, donde empieza el Escudo, un pueblo que se llama las porcalices. Bueno, a unos le llaman las porcalices, a otros las porcalices, pero bueno, nosotros le llamamos las porcalices. Y allí mi infancia, pues bueno, fue muy… Nací allí, después, pues allí había muchos niños, pues me llevaba mi madre a las tierras, porque mi madre cogía tierras a media, porque entonces había que sembrar mucha maíz, porque no había pan de trigo y eso. Y cogía de medias, en el mellar, unas tierras de un tío que vivía en Torlavega, las cogía a medias y yo me llevaba, ella era, bueno, me ponía allí debajo de un matorral. Y bueno, yo he sido bastante tranquila, eh, dicen, por lo que han dicho, y sí, porque todavía lo soy. En el año 37. Nací aquí mismo, en Vargas, en Melagnita, que ahí vivíamos, y pues aquí he seguido, y pues me hacía, ya sé yo, a colegios, a enseñanza, por ejemplo, y luego, pues aquí, en el pueblo, con todo el mundo del pueblo, y en organizaciones, en lo poco que los pueblos hacemos. Pues mira, me quedé sin padre cuando tenía cinco años, muy pequeña, y después mi madre hizo por lo que pudo. El mesón chiquis sabe dónde está, ¿no? Pues enfrente, no, no, enfrente, un poco más arriba del mesón, a la otra mano, había una casa, y ahí vivían los maestros. En esa casa vivían los, los maestros, y iban andando, claro. Se llaman Doña Ángeles y Don Eustancio. Era matrimonio, eh. Una vez que se quedó dormida con la boca abierta, y una cría la tiró, no sé si con una castaña, y se la metió a la boca. Ahora, era, estaba el matrimonio. Ella con las niñas y él con los niños, ¿no? La metió con la regla en las manos, la hizo poner las manos así, y unos reglazos en las manos la dio, que bueno. De la escuela, todas eran anécdotas, porque salías, había que barrar la escuela, no, el reloj, ya sabes, no te has dado cuenta, el reloj tiene unas, unas pesas terribles tenía, y estaba entre los dos. La escuela, según subes, la derecha era nuestra, y la de, hace ahora era muy recto, era una de los chavales, y las escaleras, no te digo nada, para subirlas. Y las subíamos corriendo. Corriendo mucho, la verdad que yo las miro, digo, yo con todo, corrido por ahí arriba, por, y todos, todos. Y teníamos un jardín, y cuidábamos el jardín, detrás, hoy no, hoy ya todo es edificio. Pero detrás de eso, teníamos un jardín, y cuando nos mandaban al recreo, a ver, voluntarias para el jardín, que hay que limpiarle un poco, que está de hierba, que, pues yo iba porque me gustaba. No me mandaba, porque ya pedía voluntarios, pero a mí me gustaba. Eso de salir y cantar, y eso. Que un día me castigó la maestra, porque copié una cuenta en la mano, la copié, y me vio. Oye, Pili, ven para acá. Bueno, voy. Sí, sí, mire, es que no acababa yo de entrar de esta cuenta. Vale, pues hoy te quedas sin comer. Vale, vale. Pues sin comer, sí. Cuando marcharon todas, con una ventana, digo, cómo yo salté lo que son los años, eh, de chiquilla. Salté por la ventana, me marché a casa a comer, bajé por unos pros abajo y a casa a comer. Pues nada, mi madre, nada. Pero en cuanto comí, volé. Y dice mi madre, pues esta chiquilla, cuando vine, dice, pero niña, pero si es que no has parado nada. Yo no le dije nada a mi madre. Me marché, me subí por la ventana. Dice, ala, ya está el castigo, Pili, a comer. Pues no dije nada, porque entonces me castigaba más. Me cogí, me marché a comer. Me marché a casa, que no fui a comer, ya había comido. Y a mi madre yo no le dije nada. Mamá, esto y esto. Pues ya no fui a la escuela, ya me fui a comer, ya. Me fui por ahí. ¿Ves cómo las haces de chiquillos se hacen? Qué cosa, eh. Ay, 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 ay. Y así, hija, y así es la vida. Yo aprendía muy bien, eh, no es por yo decirlo, me lo decía la maestra. Yo no he tenido queja de la escuela. Para mí, ya a los 14 años ya no te admitían. Pero a mí la maestra, fíjate, lo dijo, eh, de verdad. Dice, qué pena, qué memoria ten esta chica, podría haber estudiado, pero entonces no había dinero. Si teníamos dos vacúques o una. Era una pobreza. Yo hasta las 14. Yo le decía a mi madre que me sacara primero, porque veía que ya tenía mucho que hacer. Dijo que no, que tenía que ir hasta el tiempo reglamentario. Dijo que a su madre no la mandaron a la escuela, la mandaron a la escuela a veces y después la pongo de un juez. Pasó. Ah, y se casó con un maestro. Eso fue una orden. Se casó con un maestro. Yo no jugaba porque estaba mi madre esperando que subiera de la escuela, eh, pa, pa ella salirse a o a la bar, o a la vuelta, o a la hierba, al lado, sabe, lo que fue. Mi madre, con nueve hijos, ¿a qué se puede dedicar la mujer? Pues, aquí, de ir a la tierra, como íbamos a las panojas, a las alubias, pues ella tenía que recoger todos los cubiertos, comer, y ir donde estábamos los demás, cogiendo alubias, o sallando el maíz, o mucho de la tierra. Ella también llegó a trabajar en la fábrica, ¿no? En la de Achicoria, que había, donde está Lupa, ahí había una fábrica de Achicoria. Y yo creo, yo tengo metida a Achicoria y a la niña, yo creo que está aquí. Achicoria y a la niña. Tenía unos paquetes así. Una hermana mía, pues, trabajó en, o sea, estaba en funcionamiento. Pues, no sé cómo fue, ni cómo no sé qué, mi padre se levantó a mear, y siempre había una ventana por ese lado, y siempre, si se levantaba, se asomaba, o sea, la contraventana abría y miraba. Y aquella noche, miró, miró, ay, que se está quemando la, y nos levantó, o nos levantamos, y marchamos para allá con calderos. Y cuando ya llegábamos, nos dijo el señor, don José, que se llamaba, don José Quintana. Dice, ay, Antonio, no corran, no, no, no corráis, no corráis, porque aquí ya no hay nada que hacer, ya estaba todo. Y así fue el asunto. Niñas a misa, decía mi padre, a mi hermana les gustaba menos, la que más siempre he sido para la iglesia yo. Ya de chavaluca, ayudaba yo a las que eran prioras, ya las ayudaba, fregaba la iglesia de rodillas, con lejía y arena, que no había más. Fíjate tú. Y después que la dejábamos limpia y bien la iglesia, la tabla, la barríamos, porque claro, la arena, la arena, aunque muy bien lo recoja, salga, quedaba arena. Y feliz. La religión para mí es mucho. Y la fe, mucho. Hay que tener mucha fe y creer. Hay que creer en lo que no se ha visto y tener la fe. Para mí es un aguante de vida, un aguante, un freno. Los domingos todos. Yo me acuerdo cuando era el Corpus Christi, que en San Miguel preparaban tres o cuatro altares por todo el pueblo. Sí, sí, traían flores, margaritas del Prado y flores. Eso eran los jóvenes. Yo de eso no lo hice. Yo sí también iba a misa y la barría, la iglesia y eso, pero es que altares preparaban, madre mía, muy bonitos. Pues empecé yo porque me gustaba hacer cosas para la iglesia. Me gustaba mucho hacer cosas. Digo, voy a hacer esto para aquí, para Vargas. Voy a hacer esta casulla para el cura y la voy a hacer. Voy a hacer esto sin mandarme a nadie. Lo hacía yo. Voy a pintar este paño para el altar y lo hacía. Que un paño morado, cuando hay que poner de cuaresma y de... el paño morado. Semana Santa, paño morado. También le hice. Cuando hay que poner el paño verde, también hice otro verde. Blancos bordados, pintados, he hecho uno para aquí arriba y otro para la iglesia de abajo. Y más. Bueno, de todo. Así que yo lo hago con toda... Mi madre tocaba la pandereta. Y digo, ay, cómo quiero yo aprender a tocar la pandereta. Le digo, mamá, cuánto quiero. Y con una tapa de una tartera me puse yo a tocar la pandereta. Viva hijas que es mi pueblo, San Vítor es mi patrón. Viva la gente morena, ole, 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 que morenita soy yo. Cuando paso por tu puerta, parto pan y voy comiendo. Porque no digan tus padres, ole, 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 que de verte me mantengo. Amores tenía trece. Se me murieron los doce. Y el uno que me quedó, ole, 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 dice que no me conoce. Me arrimé a un pino verde, por ver si me consolaba. Y el pino como era verde, ole, 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 al verme llorar, lloraba. La romería la tenemos el día de la fiesta del pueblo. San Juan, San Benito, San Lorenzo, San Cristóbal. Porque en las fiestas éramos las peregoneras, las que íbamos por las casas a pedirle el dinero para irnos. Después, venían todos los que quedaban dentro de mi casa. Ahí, en el garaje ese, ahí, metían todos los haberes de la fiesta. Todo, a la hora que fuera. No os preocupéis, dejadlo así, que ya lo cierro yo cuando lo ves o ya no vengáis. Pues esas cosas. Que aquí en este pueblo, se cerró para San Sebastián, y ese día, todos los vecinos, íbamos a la iglesia, porque se reunían todos los pobres que había. Y se reunían allí. Y pues íbamos la gente, y llevábamos la comida para ellos. Me parece que es así, ¿no? Si no me confundo. Fue de muchos años. Y esa era la fiesta de la perola, que se llamaba, que es el 20 de enero. Y íbamos, y llevábamos la comida de las casas ahí a la puerta de la iglesia. Allí iban los pobres, que venían, y les dábamos la comida. Yo creo que sí era. Íbamos por las chavalas, las chabalonas. Eran las que íbamos, ayudábamos, y se lo dábamos, y tal. Y luego hubo un señor que regaló los platos, y esas cosas, de Torlavega, que no me acuerdo cómo se llama. Y bueno, pues mejor. Tenía que llevar su comida a poder ser garbanzos. Pero siempre había que meter a la salud. Pero bueno, daba igual. Eso era. Y luego, pues ahora en eso en las escuelas lo tienes también puesto. Aquí arriba. Yo, aquí en casa, se colaboraba con el cocido. Se llevaba el puchero de cocido y una torta de pan. Me acuerdo, eso sí que me acuerdo, de haberlo bajado varias veces. Porque aunque estaban mis hermanas, yo bajaba con la que fuera. Después ya me tocó a mí llevarlo, pero primero yo bajaba con la que fuera. Me quedaba a verlos, me gustaba verlos. Porque venían así, ¿eh? A comer el cocido. Al campo, lo repartían allí en el campo de la iglesia. Allí se sentaban todos en el suelo, con su plato, con plato, pocos. Traían, pues, un puchero. Pero yo, después ya que lo hacían en el pabellón, yo he ido a comer el cocido allí. Con mis hermanas. Yo he ido a comer el cocido y no había lo bueno que estaba. En la escuela hasta los 14 años. Salías de la escuela e ibas a la costura. Te enseñaban la que estaba, una señora que era ella costurera y pues daba clase también. Así que de la escuela a la, a coser. Y después, pues después ya cuando tienes dieciocho años o igual era más, a trabajar a la, a la fábrica. A la Samp, en bicicleta. Después que terminé en la, en la Samp, pues, pues ya de allí iría, creo que me casé. En ese, y me fui a vivir a Puente Gueso. Dentro de una fábrica que había allí de madera así. Y nos dieron la casa de dentro. Teníamos que cerrar y que abrir la fábrica. Hombre, algo habría que pagar. No pagabas nada. Ya trabajaba yo de, de camadera. Los miércoles de feria. Que venía al queso y el corne. Que está ahí, ahí en el bar y el comedor. Y daban a las, a las ferias. O sea, ahí también. Allí iba yo desde Viesgo a Vargas. Con Belén en la silla de andar y a Nano de la mano. De Viesgo a Vargas. Luego los dejaba aquí, con mis padres. Y yo me iba a trabajar. Ha sido trabajar. No iba a ir para otra cosa. En la Samp trabajábamos recogiendo la leche. Había un depósito. Un depósito, no sé si entiendes. Una caseta. Y teníamos ollas y una medida. Y lo recogíamos nosotros. Después venía el camión a recogerlo y lo llevaba. Pero trabajar, de trabajar en la fábrica, no. Después ya un sobrino, el sobrino mayor, sí, estuvo trabajando en la fábrica. Yo fui a servir y le mandaba la paga a mi madre. Y después fui a un de las tres ceballos. Y después estuve en el balneario de Corconte. Fui desde los 15 hasta que me casé. En el balneario de Corconte estuve como nueve o diez años, sí. Diez temporadas. Eran temporadas. Se abría, en junio se hacía la limpieza. A veces, cuando había obras, duraba un mes, el mes de junio. Cuando no había obras, duraba como medio mes o veinte días o así. Y después, los meses eran tres. Julio, agosto y septiembre. Y ahí estuve, pues eso, hasta que me casé. Nueve meses, nueve años o diez. El dinero empezó a venir cuando vendimos leche, eso sí. ¿A qué fábricas? La penilla y el buen pastor. La penilla, que todavía está, y el buen pastor también. Y venían a recoger los lecheros. Y, hombre, siempre sacábamos algo de… Nosotros no es que vendiéramos mucho, pero si sacábamos trescientas pesetas o lo que fuera, pues aquello teníamos. Y eso te contaré. Yo lo disfruto, no necesito ir a una cafetería o ir a… Eso me traen sin cuidado. Ahora me dicen, vamos al fútbol. ¡Oh! Ahí estoy yo la primera vez acá, al fútbol. Ah, sí, había un campo ahí abajo. El campo del Airón. Que ahora está… Hicieron otro. Otro campo, vamos, y juegan aquí abajo. Había la primera entrenadora de… Amelie… Mira, está ahí en… ¿Sabes de ella? Pues esa fue la primera mujer. Y después, como era mujer, no podía nada. Ameliuca era un caso. Era buena, simpática, y para todos tenía algo. Claro, pero aquí no pudo salir como ahora que sale. Eso era rarísimo ver a una mujer de árbitro y jefa y todo lo que llevan ahora. Sí, que salí como mujer para que no se… eso. Que no pasaba nada por… Por ponerte al frente de un grupo o de lo que fuere. Siempre y cuando… Esto. Fuera cosa decente y bien. Bueno, se jugaba mucho, muchísimo. Vamos, teníamos el campo aquí al lado. Nosotros y los hombres. Vamos. Equipo… El airón. En la Asociación de Castañeda, sí. Ahí estoy. Allí, pues cuando cantan los villancicos, los villancicos. Cuando cantan las marzas, las marzas. Y si no, y si vamos, pues jugamos a las cartas y hablas con todas allí. Sí. No, es una gente muy maja, ¿eh? Después me dijo Nati, hay una asociación que yo eso no lo sabía. Aquí en Castañeda. Nati es esa, que es amiga mía también. Y fui, vine y me apunté y él ha hecho teatro. Y bueno, también Nati, hacíamos teatro y todavía lo estamos haciendo. Ah, todas las montañesas, las misas y, pues eso, cantos de iglesia y eso. Y luego, pues oye, cuando ibas a tomar el blanco, pues tomar el blanco. Y cantabas de todo. Aquí mismo, en el pueblo. Salíamos y eso, pues cantabas. Todos, con todos, ¿eh? O sea, que hemos sido un pueblo cantor. Lo que pasa es que los mejores se nos fueron. Pues te canto uno que he hecho yo. Claro. España tiene un jardín y ese jardín es Cantabria. En Cantabria está mi pueblo, lo más bonito de España. Lo más bonito de España. Un paseo por la ribera, a orillas del río Par, con sus aguas salmoneras. Y España tiene un jardín y ese jardín es Cantabria. En Cantabria está mi pueblo. Mi pueblo se llama Vargas. Y España tiene un jardín y ese jardín. Gracias.